Es muy importante ya desatorar el tema de la parálisis legislativa. ¿En qué vía vamos? Evidentemente en respetar el partido que ganó, validó la elección, el órgano electoral. Estaríamos validando, por supuesto, el orden de prelación que el IPEPAC hizo. No podemos ir en contra, pues, del todo el proceso electoral. No podemos inventar que sea para otro partido, no podemos inventar que sea para otra persona. Ya hubo un proceso electoral, el órgano electoral hizo esta validación. Y nosotros tendremos que ir en ese proceso electoral jurídico, en el análisis, en la profundidad, para ver cuál va a ser el principio que vamos a usar. Si va a ser el siguiente de la lista, o va a ser la cuota que estaba representando el diputado, el señor Yañez, o cómo va a ser el principio de quién tiene mejor derecho en el recorrido de la lista plurinominal del partido.